Un monitoreo de precios que realiza cada semana en los diversos mercados del país. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio resalta que hay 17 productos que mantienen sus precios estables. Estas mismas autoridades anunciaron que hay 5 productos que bajaron de precio y 2 que aumentaron su precio. Dentro de estos 5 productos están los frijoles rojos a 16.10 la libra, pierna con muslo 35.10 la libra, repollo 5.10 la libra, tomate 5.90 la libra, cebolla amarilla 17.40 la libra. Dos productos de los 24 productos monitoreados bajaron de precio. Son el maíz blanco en grano 6.30 la libra y el plátano 8.5 la libra. Este 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor. Sin embargo, el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor lamenta que haya aumentado de precio algunos productos en esta fecha tan importante. Dice que el gas licuado para cocinar aumentó de precios. Amaneció ahora el de 10 libras. De 144.50 pasó a 146.75, incrementó 2.25. El de 25 libras costaba 347.50 y ahora cuesta 353. En Managua incrementó 5.50 y el de 100 libras, 1.598.25 subió a 1.624. Los dueños de automotores resaltan que llevan 18 semanas consecutivas recibiendo el aumento del precio del combustible. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.